Con el propósito de efectuar obras de reforzamiento de las riberas del río La Leche para así evitar daños mayores ante una eventual presencia del fenómeno El Niño el año entrante, las municipalidades que conforman la mancomunidad del Valle La Leche elevaron al gobierno central fichas técnicas solicitando presupuesto por un monto que asciende a los 70 millones de nuevos soles. El alcalde de Illimon, Juan Pablo Santamaría Valdera, presidente de la mancomunidad, hizo el anuncio y confirmó que en los próximos días arribaría el titular de agricultura para hacer realidad este pedido. Se han remitido algunas fichas técnicas y expedientes técnicos también para atender el tema del fenómeno El Niño el próximo año y en una reunión que hemos tenido recientemente se ha planteado la necesidad de intervención rápida y bueno estamos en eso, esperemos que en la próxima reunión que tengamos con el ministro que va a venir acá a Lambayeque expresamente a tratar este tema, se pueda ya tener algo concreto. En cuanto a los expedientes, fichas que tenemos, estamos hablando de unos 70 millones de soles aproximadamente. ¿Exclusivamente qué trabajos se van a realizar o qué trabajos se permitirían realizar? Mejoramiento de la ribera del río y descolmatación que es lo más urgente, eso está previsto en las fichas técnicas y en el expediente y ahora lo que nosotros esperamos solamente es que se puedan asignar los recursos ya sea a través del Ministerio de Agricultura o al gobierno regional o en todo caso en la misma municipalidad. El burgo maestre hizo la precisión que el apoyo económico se requiere con urgencia, toda vez que dado los altos niveles de colmatación que registra el río La Leche, podría acarrear consecuencias mayores a las presentadas a inicios de año o durante el periodo de lluvias. Si este año el río se salió con solamente 100 metros cúbicos, imagínense que lleve 400, 500 o los 1.200 a 1.400 que llevó en el año 98. Entonces es una necesidad, podríamos decir, apremiante que tenemos que solucionar. Nosotros hemos hecho conocer eso al señor Ministro, al gobierno regional, a todas las instancias, a la Junta de Usuarios hemos tenido reuniones. En mi caso, como presidente de la Mancomunidad, le pedimos una cita al Ministro y le hemos hecho saber la necesidad de que hay que intervenir inmediatamente. Solamente con que haya un fenómeno de niños leve, el más leve que pueda haber, ya corre riesgo los distritos de Illimopacora y los demás distritos de la zona. Santa María Valdera recalcó que el pedido no solo involucra atender a los municipios de la Mancomunidad del Valle de la Leche, sino también un plan de mitigación dispuesto por la Unidad Ejecutora Nailán, debido al riesgo en que se encuentran los principales sitios arqueológicos de la zona. La Unidad Ejecutora Nailán ha planteado la necesidad también de intervención rápida ahí, porque está en peligro la huaca del oro, la huaca de las ventanas, que cada vez que hay abundancia, pues parte de estas huacas ya se está perdiendo. ¿Y como Amuval ustedes van a intervenir también para apoyar esta actividad? Mire, ahora lo que estamos haciendo es tratando de que tome más fuerza a través de Mancomunidad. La reunión que hemos tenido con el Ministro ha sido a través de Mancomunidad. Próximamente el Ministro se ha comprometido a venir acá, a Illimo, perdón, a Chiclayo y ver este tema directamente con el Presidente Regional y en aproximadamente 10 días debe estar acá abordando el tema conjuntamente con nosotros. Pero que venga con recursos. Bueno, eso es lo que esperamos, que hayan ya decisiones concretas. En esta visita que hemos tenido en Lima ha sido para plantearle el problema y nos han ofrecido ya venir con alternativas ya de solución. Eso es lo que esperamos todos. El burgomaestre también precisó que a través del Ministerio de Vivienda, en respuesta a un pedido de atención para los moradores afectados de las últimas lluvias que residen en la cuenca del Valle de la Leche, se procederá en los próximos días a la construcción de hasta 20 módulos de vivienda. Gracias. Gracias. Gracias.